¿Qué es el documento público? Nuestras organizaciones lamentan el deterioro en el que se encuentran los históricos centros educativos Elcilia Pepín y Manuel María Castillo, esto a la vista de las autoridades distritales y también de la Regional 07. No es posible que las autoridades del Ministerio de Educación de San Francisco de Macorí vendan una revolución educativa de calidad. Con esta grave situación, ¿dónde está el 4% para la educación? Cuando en estos importantes planteles, los estudiantes deben sentarse en el suelo porque no cuentan con ventajas suficientes para recibir la docencia. Además, la falta de un médico, medicina para la enfermería, equipamiento de los laboratorios de química e informática, arreglo de los baños, terminación de la cancha de bolígrafo, arreglo de los abanicos, arreglo de la electricidad, reparación de la infraestructura de los planteles, en especial el Liceo Manuel María Castillo, donde tienen paredes a punto de colapsar su plante, entre otras tantas necesidades más. Por lo que condenamos a la actitud indiferente de dichas autoridades, que hacen caso omiso a las necesidades de los estudiantes. Ya es hora de que cumplan con su función y le brinden a nuestro municipio una educación digna y de calidad. Por lo tanto, hemos luchado para que nuestros jóvenes. Finalmente, nuestra organización a partir de hoy seguirá con las masas en las calles y un plan de lucha escalonado de actividades pacíficas, piquetes y marchas, entre otras tantas actividades, más para que dichas necesidades sean solucionadas en lo inmediato.